Soy Ricardo Domínguez, le damos la bienvenida tanto a Juan Aldebarán como a este servidor suyo, a ustedes los estilócratas, a los visitantes del canal y a los amigos de siempre. Y ahora vamos a evaluar las fotos que nos hicieron el favor de enviarnos con sus vestimentas y les vamos a decir cómo las consideramos nosotros, a ver qué les parecen. Y tengo conmigo aquí ahora la foto de Don Antonio Sanferio, un hombre de buen porte, joven, bien arreglado, bien peinado, un saco azul, un azul menos que marino, más un poco azul rey con camisa blanca y la camisa blanca siempre será una buena apuesta, esa no creo que deban perderla. A Don Antonio Sanferio le puedo sugerir que sus lentes oscuros no sean de tipo espejo, porque los lentes de tipo espejo de alguna manera descontrolan a sus interlocutores, como no ven hacia dónde están mirando y en dónde están posados los ojos de usted, entonces el interlocutor se siente un poco ofuscado o ciscado, si ustedes quieren decirlo así. Yo le sugiero a Don Antonio que se decante mejor por unos lentes Wayfair de Ray-Ban, son como los que usa Tom Cruise, son como los que usan todos los actores, unos super lentes, o siquiera ya algo mucho más refinado y rebuscado, unos Black Team italianos. Y por lo demás, es un hombre con buen porte, la verdad es que se ve muy bien, excepto que los lentes yo los cambiaría, pero de todos modos son así, los lentes están haciendo juego con el color del saco, se ve que es un hombre que es cuidadoso en las combinaciones, en las mezclas y en las armonías, y eso es lo que debe de ser, y ese es su estilo seguramente, y lo más importante, si los digo a ustedes, los que están ahora presentes, es definir y encontrar un estilo que realmente defina quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué clase de hombres son, o qué clase de chicas son. El estilo no es por género, el estilo es personal, cada quien debe tener su propio estilo, y eso para nosotros es lo más importante, por eso este canal se llama justamente Estilocracia, porque se trata de adquirir un estilo, pero aún así, recuerden muy bien, que el fundamento del estilo es la buena educación, sin buena educación, la ropa solamente es un adorno, crean, la buena educación y su manera de tratar a los demás, es lo que verdaderamente los va a definir, de otra manera, no hay nada, no hay estilo si no hay educación, ¿vale? Vale, mira, buenas noches Ricardo, antes de que pasemos al otro participante, te saluda Araceli Reyes y Christopher, Christopher Tindalos, te pregunta, buenas noches don Ricardo, también te saluda. Buenas noches Christopher, buenas noches Arely. Ajá, Araceli, perdón, Araceli. Buenas noches Araceli. Rendón R dice, ¿qué opina de las bandanas? ¿De las bandanas para hombre o para mujer? Porque bueno, las mujeres siempre se han usado y se ven bien, en las de hombre, pues es un poquito como identidad de banda, pero bueno, pues si es como con espíritu lúdico, así como de juego, como de fin de semana van bien, pero las bandanas en general son un accesorio o un complemento básicamente femenino, las mujeres siempre los han usado, pero los hombres que usan bandanas, hasta donde yo lo considero, son como identidades de banda, de grupo, como de tribu, y si usted quiere pertenecer a una tribu o a una banda, pues adelante, pero si no, no, de todos modos, sí es un asunto de estilo, porque la verdad sí los identifica a unos con otros, ¿eh? Ok, bueno, vamos al segundo participante, que es Frank Flores, exactamente. Mira, Frank Flores está perfectamente arreglado, está todo muy bien, e incluso está sentado, sentado en una buena pose, están las piernas cruzadas, rodilla sobre rodilla, está bien, y la camisa blanca, como dije hace rato, es una apuesta segurísima. En todo caso, yo lo único que le sugeriría a Frank Flores es que usara una corbata que no fuera al tono del traje o del saco, porque las mezclas monocromáticas no son precisamente las mejores o las más llamativas. Además, con una camisa blanca y un traje azul, cualquier color y cualquier estampado le va bien en las corbatas, pero que no sea del tono del saco, porque entonces la corbata deja, no juega el papel protagónico que debe jugar. Toda corbata debe jugar un papel protagónico, porque es lo primero que los demás miran en uno cuando uno trae corbata. Ya después se fijan si el saco está bien cortado, si está bien peinado, si tiene lo... En fin, si todo es pulcro, toda la imagen es pulcra, pero lo primero que los terceros perciben es la corbata. Y la corbata, por eso debe jugar siempre un papel protagónico y debe destacar por encima de la camisa y del saco. Y a Frank Flores le recomendaría que también buscará una forma de mezclar los colores con su traje azul y su camisa blanca y que la corbata pues no sea azul. Ok, perfecto. Antes de seguir con el siguiente, te manda saludos Gustavo Reyes y Isaac también. También Johan, Johanes 27. Johanes, saludos. Y a ver, ahora vamos con el participante número 3. Alexander. Pues mira, Alexander, si estás ahí, si no, te lo digo porque seguramente están viendo la imagen. Alexander va perfectamente arreglado, la mera verdad. Yo creo que va arreglado como para un evento nocturno o para una gala, porque todo está muy bien combinado, incluso el abrigo encima del saco, el saco va cerrado. No alcanzo a ver en la foto si nada más va cerrado el botón del medio, porque el botón de hasta abajo no se debe cerrar, pero no alcanzo a percibirlo porque la foto no me lo muestra. Y trae una corbata oscura al tono del saco, lo cual es correcto para un evento nocturno en un traje negro o gris o oscuro. No en un traje azul o en un traje gris claro, pero en un traje negro o gris o oscuro si la corbata es negra va perfecto para anoche. Está muy bien arreglado y muy bien elegido el atuendo. A él sí lo felicito personalmente porque sí está muy bien elegido su atuendo. Amigos, ¿saben ustedes qué es la verdad? Muchos decimos que tal creencia es verdadera o que este político dijo la verdad y este otro no. Pero, ¿han reflexionado seriamente acerca de qué es la verdad? Por eso hoy te invito a que veas el video de la semana de cliché. Hoy hablarán de por qué la idea más común de lo que es la verdad podría estar equivocada. No te pierdas este video. Amplía tu horizonte conceptual. Te voy a dejar la link en la descripción al final del video y en los comentarios y te veo por allá porque el tema es muy interesante y da para mucho.